Entonces lo que pasó en el momento cuando llegaron acá se olvidaron de nosotros y lo sacaron y hubo más comunicación. ¿Qué respuesta le vieron? No, es verdad que no tuvimos ni respuesta, ni siquiera respuesta. Llegaron Natasha y Winnie, lo miraron feo y listo, se acabó el estupendo. Un olor más fuerte.